Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies, vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más profunda, más lenta y rítmica, vas a sentir como a través de cada inhalación entra energía de amor, de armonía y de paz y siente como en la medida en que inhalas vas llevando esta energía de una manera consciente hacia la zona de tus pies y tus pantorrillas, imaginando que esta energía es una luz de color blanco que te permite elevar tu frecuencia vibracional en los niveles más puros de luz y amor, imagina que esta energía te permite conectarte con tu frecuencia vibracional y que te armonizas en cada célula de esta zona de tu cuerpo, trayendo claridad, armonía y conciencia y te permites a través de cada exhalación, soltar y liberar todas las tensiones, el cansancio, los dolores y los malestares y todas las energías contenidas, todo el desequilibrio que haya en esta zona de tu cuerpo, invocamos al amado Arcángel Miguel para que afiance un círculo de protección individual y colectivo, donde solamente la luz y el amor pueda acompañarnos, inhalas y exhalas, vas a llevar esta energía de luz blanca hacia la zona de tus rodillas y tus muslos, permitiendo que la luz blanca armonice, llene de paz y de luz cada célula de esta zona de tu cuerpo, permitiéndote a través de cada exhalación, soltar y liberar tensiones, cansancio, dolor o afecciones, inhala y exhala y vas a llevar esta energía y la luz blanca hacia la zona de tus genitales, tu abdomen y tu columna lumbar, permitiendo que la luz blanca armonice, relaje y suelte, imagina como esta luz blanca penetra profundo en las células de los órganos de este, de esta área, trayendo cada vez más claridad, conciencia y armonía, permitiéndote a través de cada exhalación, soltar y liberar tensiones, malestares, energías contenidas que causen desequilibrio o afección, continúas inhalando y vas a llevar la energía y la luz blanca hacia la zona superior del abdomen y la parte posterior de tu espalda a la misma altura, permitiéndote a través de cada inhalación, que la luz blanca armonice, depure y equilibre todas las células de esta zona de tu cuerpo, permítete a través de cada exhalación, soltar y liberar todas todas las contenciones, todo el malestar, toda la desarmonía, inhala y exhala y vas a llevar ahora la luz blanca y la energía hacia la zona de tu pecho, en tu corazón y en tu espalda, en la parte posterior vas a permitirte que la luz blanca, vas a permitirte que la luz blanca, alimente y nutra esta zona de tu cuerpo llenándote de armonía, de paz, de claridad y comprensión en tu corazón, permitiendo que todas las células de esta zona de esta zona de tu cuerpo estén en estados profundos de relajación y armonía, permitiéndote soltar y liberar energías contenidas, cargas, desórdenes y desequilibrios, inhala y exhala y vas a llevar ahora la luz blanca hacia la zona de tus hombros, tus brazos y tu cuello en la parte anterior y posterior, vas a permitir que a través de la luz blanca hagas una limpieza profunda de la energía en esta zona, permitiéndote a través de cada exhalación soltar y liberar cargas, responsabilidades, estrés, cansancio, tensión, dolor o malestar y permites que cada vez más la armonía permanezca en tu ser, inhala y exhala, continuas inhalando, exhalando y llevas la luz blanca hacia tu centro mental, imaginando y sintiendo como la luz blanca irradia toda tu cabeza, atrayendo armonía, atrayendo armonía, paz, claridad y como a través de cada exhalación te permite soltar y liberar todo lo que ya no es necesario para ti y pueda perturbarte durante este momento, vas a permanecer concentrado en tu respiración, haciéndola cada vez más profunda, tomando la energía con conciencia, tomando la energía con conciencia a través de cada inhalación y liberando con conciencia a través de cada exhalación vas a imaginar que vas a ir a ese lugar en la naturaleza, ese lugar perfecto y maravilloso para ti con árboles frondosos, con muchas flores, con muchos colores en la naturaleza, cerca de la fuente de agua, del mar, del río, de la cascada, la laguna, vas a imaginar que es un día totalmente soleado con el cielo destejado y que tú estás en aquel lugar con tus pies descalzos en contacto directo con la tierra vas a imaginar como a través de tus genitales sale esa raíz de tu ser y penetra de manera profunda en la tierra una raíz que cada vez se hace más gruesa, más profunda vas a imaginar que esa raíz se ilumina con la luz violeta y vas a pedir de manera especial al arcángel Salkiel y a toda la hueste de los seres de la luz violeta especialmente a la maestra Lady Nada que a través de esta luz violeta en tu raíz te permita transmutar de manera especial todas las estructuras mentales que han estado profundamente arraigadas en tu ser y que han llevado a que la razón predomine en tu ser imponiendo, controlando, dominando, generando una y otra vez reacciones en tu entorno desde el ego, desde la razón todas las estructuras mentales que de manera consciente o inconsciente te han alejado de tu propósito profundo por el cual elegiste estar aquí y luego vas a imaginar como esa raíz que se va tornando de color blanco y que se va conectando te permite integrar la sabiduría y la claridad y al mismo tiempo va transformando toda esa información ancestral que limita que perturba que ha creado caos afuera en una raíz luminosa en una raíz que te permite reconocer y recordar que eres luz y conciencia que estás acá en este plano con un único propósito reconocerte e integrar en tu ser todos los aspectos de luz y conciencia que a través de la luz que enciendes en tu raíz te permitas conectar de una manera más consciente con este planeta que más allá de la razón te permitas conectar desde la intuición desde la luz para poder percibirte en una unidad única y absoluta con todo lo que te rodea para que te reconozcas uno con tu cuerpo para que te reconozcas uno con la tierra con los minerales con las plantas con los lugares con todos los seres con quienes compartes y muy especialmente con el planeta que a través de esta raíz luminosa de una manera consciente puedas llevar esta energía de transmutación y cambio a todos los hermanos espirituales biológicos en todas las existencias a todos los seres que ahora experimentan dolor miedo sentimientos de pérdida de trauma tragedia para que a través de la luz violeta puedan comprender estos seres y todos los seres del planeta que es importante generar un cambio un cambio profundo desde la raíz desde las estructuras ancestrales que necesitamos cambiar la razón por la percepción que necesitamos integrar la energía femenina que a través de la luz blanca se preserve la armonía la claridad y la comprensión para que a pesar de todos los sucesos que están ocurriendo en la tierra no solo en este lugar sino en los diferentes lugares del planeta donde han ocurrido eventos que movilizan que cuestionan que cada ser se llena de esta luz blanca para que pueda comprender que siempre cada experiencia y cada aprendizaje es sagrado que son una invitación para volver a la unidad para integrar en nuestro ser todos los aspectos de luz para recobrar nuestro propio camino que a través de todo lo que observas en tu entorno que a través de todo lo que observas en tu vida personal y en la vida de los seres que conoces te permitan reconocer desde ti y comprender en tu interior la importancia de reconectarnos con esta luz y conciencia que puedas reasumir un camino en un propósito anclado en la luz y en el amor continúas inhalando y exhalando vas a llevar la energía y la luz violeta hasta tu centro sexual y de una manera muy especial vas a permitir que la luz violeta en este centro te permita continuar removiendo estructuras profundas de pensamiento que te han alejado del reconocimiento de tu propio cuerpo que te han impedido nutrirte y cuidarte que incluso en muchos momentos te han llevado a estados de autodestrucción y autoagresión que a través de la luz violeta puedas cambiar las estructuras que te han llevado una y otra vez a hacer y a cumplir los deseos de otros con esa necesidad de complacencia de agradar de ser reconocido o amado de ese temor a la soledad o lastimar a otros y que la luz blanca en este centro te permita cada vez más reconocer con claridad con humildad y honestidad con tu propio ser lo que realmente quieres deseas y anhelas esos deseos profundos del ser conectados con el propósito más allá que con la razón y con el análisis y que a través de esta claridad puedas focalizar tu energía para crear que la luz violeta te ayude a transformar el manejo que has hecho hasta ahora de tu energía sexual para que cada vez más haya una claridad y una luz y una conciencia que te ayude a dirigir esta energía para crear conscientemente para que reasumas el poder que hay en tu ser como creador que a través de esa fusión de energías puedas integrar en tu centro sexual la energía femenina y masculina para que estas dos energías entren en equilibrio perfecto que puedan manifestar y expresar la perfección la receptividad la fluidez la capacidad para depurar para depurar y liberar y que igualmente se integre en ti la fuerza para actuar para hacer se integre la confianza y la seguridad en tu propio ser que esta fuerza y esta confianza y el poder en ti alimente tus sueños y deseos que te llenen de certeza para saber que si lo puedes lograr inhala y exhala y vas a llevar la luz violeta hacia tu plexo solar permitiendo que a través de la luz violeta se continúen transformando todas las estructuras del ego y la personalidad que una y otra vez han llevado a poner el poder y la seguridad y la confianza en otros que a través de la luz violeta puedas continuar depurando emociones contenidas y que con la luz blanca y la luz dorada cada vez más puedas elevar la vibración de este centro solar para que predomine la conciencia la luz y la claridad para que pase lo que pase conserves la armonía la paz y la comprensión para que adquieras la habilidad para observar como un tercero a tu propio ser y a los demás más allá de la expresión del ego y de la personalidad más allá de las acciones u omisiones para que de manera permanente y constante reconozcas tu esencia divina y la esencia de todos los seres con quienes compartes continuas inhalando y exhalando y vas a llevar ahora la luz violeta hacia tu corazón vas a permitir que esta luz te permita transmutar y transformar todas las estructuras que han generado una relación con tu propio ser de desconocimiento o rechazo de crítica y que te han alejado de lo esencial en ti y que a través de la luz violeta puedas cambiar completamente la relación con tu propio ser que la luz blanca traiga claridad para que siempre siempre puedas reconocerte más en el valor que en el error que puedas profesarte de manera constante y permanente un amor incondicional donde tu mismo te acompañes te comprendas te aceptes y te apoyes y que esa claridad para aceptarte y comprenderte con todo pueda proyectarse hacia todos los seres con quienes compartes para que puedas focalizar tu atención en el valor y puedas soltar y liberar todas las estructuras en tu corazón que te han hecho sentir una y otra vez víctima de otros que te han llevado al dolor al resentimiento y sobre todo al dolor por las pérdidas que la luz blanca te ayude a comprender que absolutamente todo está integrado en tu corazón que lo único que te une esencialmente a todos los seres con quienes compartes es la certeza en tu corazón de que siempre tienes lo que necesitas y la capacidad de compartir en completo amor desde el amor a ti mismo con los demás para que siempre tengas claro y la certeza en tu corazón que siempre tienes todo por ganar que a través de la luz violeta puedas trascender las imposiciones que la razón hace a tu ser y puedas conectar de una manera más profunda con los dictámenes de tu ser para que esa guía interna sea la que se exprese y se manifieste para que a través de esos cambios de estructuras también puedas reconocer todos los malestares y afecciones físicas más como un maestro y una guía que te demuestran el camino a seguir que como un castigo o una enfermedad que la luz blanca te aporte claridad para reconocer el cuerpo como ese maestro que cada vez más tenga la capacidad de comprender lo que cada afección lo que cada situación lo que cada encuentro o desencuentro te quiere mostrar continúa inhalando y exhalando y vas a llevar la luz violeta a tu centro garganta permitiéndote seguir transformando todas las estructuras en tu palabra que sea siempre una expresión desde el corazón que a través de la transformación esas estructuras sean liberadas y que con la luz blanca tu palabra se vuelva claridad y conciencia que tu palabra exprese en coherencia la divinidad que eres que se exprese en amor y en sabiduría y de manera muy especial que a través de esta nueva claridad tu palabra cree conciencia que a través de la luz violeta continúes transmutando todo el ruido mental que te ha impedido escucharte con claridad que cada vez más sea fácil para ti escuchar tu corazón escuchar tu cuerpo escuchar a tus ángeles y maestros escuchar tus deseos escuchar tu propio ser continúas inhalando y exhalando y vas a llevar la luz violeta hacia tu centro mental y de manera muy especial vas a pedir a la luz violeta en este centro que te movilice de una manera profunda liberando todas las estructuras racionales rígidas cuadriculadas que te alejan de la intuición de la percepción que te permite a través de la luz blanca integrar una nueva dimensión mental en tu ser con una visión más amplia más flexible más elevada más clara que puedas conectar con tus poderes superiores para activar la clarividencia para conectar con los dones superiores a través de la meditación de la oración que puedas entrar conscientemente a los sueños y focalizar tu pensamiento para materializar para sanar para liberar y para acompañar a otros seres vas a pedirle a la luz violeta y a la luz blanca y dorada que entren por tu coronilla irradiando todo tu cuerpo físico y tu campo áurico para que con esta energía y este impulso puedas continuar transformando todo lo que necesites transformar en tus estructuras profundas para que la luz y la claridad y la conciencia de tu ser se expresen en una coherencia con tu divinidad con todo lo que creas en este plano con todo lo que deseas en todo lo que haces en todo lo que sientes en todo lo que dices en todo lo que piensas y en todo lo que eres inhala y exhala siente 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 como la luz blanco dorado y violeta se han unido para potenciar tu ser y en este momento vas a pedir al universo todo cuanto deseas y sueñas que se haga la realidad en este plan que se haga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.